Y veis que lo gente, estamos activos de regreso con un nuevo video más para el canal Y si chicos, ya acaba de salir los angelicales blancos, los nuevos angelicales Y antes de comenzar, recuérdate tu like Vamos a empezar rápidamente porque ya había grabado el video Y ya había grabado el video y se me borró, créanme Pero aquí nos encontramos con la torre angelical Obviamente traemos los dos angelicales, lo blanco y lo azul Por estos lados está mar Por un lado obviamente hay personas que no tienen lo azul Pero por otro lado, obviamente es complicado Porque si tú tienes lo azul y te salen 10 veces lo azul Y tratando de sacarte los blancos Entonces deberían de ponerlo en la lista de premios Como pueden ver, tenemos los blancos de chicas por aquí Que se ven bastante bien Como los blancos que ya conocemos También esta torre de tokens vamos a tener aquí a los lados En los premios de los tokens angelical Tenemos estos tenis angelical blancos que están cool Me gusta, me gusta el diseño Para variar y cambiar Imagínense yo con esos tenis que están bastante buenos Con los angelicales blancos tienen que verse melo También tenemos la de la chica que también se ven bastante bien Lo tenisito angelical que viene con la combinación Está bien bonito, está pasable También tenemos los cabellos angelicales Tenemos una katana bastante cool Uy, se ve muy bien la katana también Creo que esto lo podemos regalar Y también tenemos la skin que ya conocemos Que no hay que mencionarla Obviamente aquí estos tokens obviamente Se vienen tokens angelicales Pero aquí el problema es que no me convence esto Esto debieron de ponerlo aquí ya como angelicales primarios Porque si tú tienes lo azul Y cómo tú vas a conseguir lo demás Es el problema Ahí es que no estoy de acuerdo Porque viene tú Quieres conseguir lo blanco Y te sale lo azul varias veces Ahí es que está el tema Pero bueno, Garena con sus cositas También el día de hoy Llegan obviamente lo que es La recarga de MP40 token Obviamente que este token te va a ayudar Va a durar hasta el día 27 Para que tú puedas conseguir este token Para la MP49 evolutiva cromática Así que esto es lo que llega el día de hoy Para que tú puedas conseguir tu angelical Dime en los comentarios con cuánto lo conseguiste O si tú quieres que te ayude Voy a tratar de ayudar a algunas personas A conseguir Porque gracias a Dios Seguimos haciendo la diferencia Así que nada chicos Un video cortico Espero que les saquen el mayor provecho Ah, y creo que llega hoy el día del doble de recarga Así que tienen que estar atentos Porque la página creo que está todavía en mantenimiento Así que el día de hoy llega el doble de recarga Creo si no me equivoco Por si la página de Power Store no te entra Así que nada chicos Es un video cortico Que Dios me lo cuide Hasta la próxima Chau chau